La etapa central del cohete SLS, Space Launch System, de la NASA, que impulsará el primer vuelo tripulado de la misión Artemis II a la Luna, fue movida para ser transportada a su lugar de ensamblaje final. La medida marcó la primera vez que una etapa de cohete lunar, completamente ensamblada para una misión tripulada, sale de las instalaciones de ensamblaje Michaud de la NASA en Nueva Orleans, desde que finalizó el programa Apolo. La etapa central del megacohete SLS es la etapa más grande jamás producida por la NASA. Con más de 64 metros de altura, la etapa consta de cinco elementos principales, incluidos los dos enormes tanques de propulsor, que en conjunto contienen más de 2.775 metros cúbicos de propulsor líquido superfrío, para alimentar los cuatro motores CRS-25 situados en su base. Esto es más que el volumen de agua contenido en una piscina olímpica. Durante el lanzamiento y el vuelo, la etapa funcionará durante poco más de ocho minutos, produciendo casi un millón de kilos de empuje, para ayudar a enviar a una tripulación de cuatro astronautas, dentro de la nave espacial Orión de la NASA hacia la Luna. La etapa central se trasladó a la barcaza Pegasus de la agencia, desde donde será transportada al Centro Espacial Canary de la NASA en Florida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!